¿Te imaginas cómo sería no poder saborear cada mañana una deliciosa taza de leche con café? ¿Bañar tus galletitas favoritas en una piscina de leche fría? ¿O terminar el día con toda la tranquilidad que te brinda una taza de leche tibia? No, nosotros tampoco. Para que todos podamos disfrutar de esos pequeños placeres de la vida, Parmalat tiene simil, con todo el delicioso sabor de la leche libre de lactosa. Parmalat. Alimenta el amor con cada vaso.